hola hermanos dios me los bendiga saludos desde tailandia estoy en el mes quinto para terminar y ya estamos terminando nuestro tiempo en asia y en una cuarta semana los vamos para el este de europa y vamos a estar en el país de albania y sólo quería agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que me han brindado por las oraciones hermanos verdaderamente es una gran bendición saber que tengo una gran familia unos hermanos que me quieren y me aman mucho y que me han apoyado de una manera grande no sólo financieramente pero con sus oraciones y sus palabras para animarme a través de este viaje misionero y tengo una gran noticia que quiero compartir con ustedes esta semana esta semana ayer precisamente aprendí que he colectado todo el dinero necesario para hacer este viaje misionero gracias a dios hemos recolectado los 17 mil dólares con 17 dólares para la honra y gloria de dios qué locura y qué felicidad siente mi corazón que sé que todo el dinero para hacer este viaje misionero se ha recolectado y ya no tenemos que enfocarnos en recaudar fondos sino que podemos seguir enfocándonos sólo trayendo el evangelio y iniciando a las personas con las que los unimos en cada país y verdaderamente todo ha sido posible por sus oraciones por su apoyo por cada vez que han comprado tamales cuando vendimos tamales para recolectar los fondos cuando vinieron a comprar cosas durante los yard sales que hicimos gracias realmente muchas gracias hermanos porque todo es posible por su ayuda verdaderamente no hay palabras que pueda completamente expresar el agradecimiento que tengo a cada uno de ustedes por lo que han hecho por apoyar por venir al lado mío y decir creemos en el llamado que dios te ha dado y vamos a ayudarte a hacer esto posible son muchas gracias hermanos vamos a seguir adelante vamos a seguir todavía las faltas seis meses más estamos terminando un poquito empezando el sexto y ya vamos un poquito a la mitad sobre de dios no ha sido fácil pero ha sido increíble y hace una gran bendición saber que hemos podido venir al lado de hermanos y hermanas por todo el mundo y traer el evangelio este mes trabajamos con una organización que se llama guay 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 gu durante el centro de rehabilitación y hemos visto a Dios moverse de una manera increíble. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Los amo muchísimo y no puedo esperar a verlos en noviembre, a principios de diciembre. Ahorita no sé dónde estoy y dónde voy, pero no puedo esperar a verlos. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Bye.